El Intendente de Castelli ¿Cómo estás Javier? Un gusto para mí también ¿Todo bien ustedes? Bien, bien, aquí estamos de la mañana Una pregunta que le quiero hacer, pero en este caso como requisitoria de alguien que está preocupado por un castellense Al que conocí durante mucho tiempo, Chacho Cordones, gran productor de televisión Y pinamarense, porque vivió muchos años en Pinamar ¿Usted sabe algo de él? ¿De qué me dijiste? Chacho Cordones, ¿lo tiene? No, la verdad que no, ¿él es de Castelli? Sí, castellense, vivió muchos años en Pinamar, productor de televisión, de Telefe Pero bueno, no importa, tampoco se puede conocer a que del mundo La verdad que no, la verdad que no, tal vez hace muchos años que se ha ido de acá Sí, sí, muchos años que se fue de así de Castelli Bueno, cuéntenos, intendente, porque la verdad que nosotros insistimos una y otra vez en este programa Con que el problema de la Argentina no es que sea un país pobre La Argentina es un país rico, lo que pasa es que la distribución de la riqueza es injusta, ¿no? Y usted ha apuntalado en ese sentido con algunas pedidas municipales La necesidad de distribuir la riqueza como para que todos puedan pasar del mejor modo esta pandemia, ¿no? Sí, mirá Javier, vos bien lo dijiste, la Argentina es un país rico con gente pobre Lamentablemente porque el diseño de la distribución de la renta de las clases dominantes Que han escrito y han pensado las leyes Así lo han querido Bueno, y la verdad es que es algo que cuando uno ve cómo funciona el mundo Y estudia un poco todos los procesos de la economía mundial Se da cuenta que los países más desarrollados, que muchas veces Son los que esas mismas clases sociales reclaman Tienen un dibujo tributario absolutamente distinto al nuestro Entonces hay una contradicción hasta sociológica, ¿no? De un proceso de acumulación económica salvaje Y después un reclamo de que seamos un país Donde realmente se toman otras políticas económicas en materia de distribución Entonces es una discusión hermosa, pero compleja y larga, ¿no? Para darla Nosotros en Castelli, dentro de nuestro ámbito y de nuestra competencia Hemos tomado decisiones para hacer lo que consideramos que hay que hacer Sobre todo en este momento de pandemia, ¿no? Donde no solo nos afecta a la salud, donde los municipios tenemos mayores gastos Sino fundamentalmente afecta a la actividad económica Así que en ese sentido nosotros ya hace ya unos meses Pusimos un impuesto extraordinario al campo Y la verdad que nos fue muy bien Así que cobramos eso Con lo que recaudamos de ese impuesto extraordinario No solo pudimos bajar las tasas a los pequeños comerciantes Porque el municipio tuvo una fuente extra de dinero Sino que también equipamos todo nuestro sistema sanitario Por supuesto con la ayuda del gobernador en cuanto al equipamiento Pero la obra civil la hicimos nosotros Y estamos haciendo frente a todos los gastos Que también tenemos de forma extraordinaria, ¿no? Y con el componente que vamos a tener que reactivar la economía Cuando esto pase Totalmente Ahora fíjese, Charren Estamos dialogando con Francisco Charren Intendente del Frente de Todos Como dos intendentes que por ahí están en las antípodas ideológicas Y hago referencia a Jorge Macri, Vicente López y a usted en Castelli Han tomado medidas desde el municipio para distribuir esa riqueza Y que el esfuerzo lo hagan todos Porque Macri, por ejemplo, en Vicente López le puso un impuesto a los bancos y a los supermercados Y con eso subvenciona al comercio Usted le ha cobrado un impuesto a quienes sin lugar a dudas Tienen mayores ingresos en la localidad Que es el sector agrario Y con eso de alguna manera Ha conseguido que toda la comunidad pueda sobrellevar el esfuerzo, ¿no? Exactamente, se trata de eso, ¿no? Uno lo hace en el ámbito municipal Pero también es importante que en el ámbito nacional Argentina comience a distribuir de una manera más equitativa la renta, ¿no? Uno cuando ve los países, ya te digo, con más desarrollo Que muchas veces también nos hace mención Justamente lo pueden hacer y pueden ser ejemplo Porque tienen una distribución de la renta muchísimo más equitativa y más justa que en la Argentina, ¿no? Entonces me parece que ese es el camino Que el camino es el crecimiento Sin ningún lugar a dudas Tenemos algunos problemas que son estructurales Como el tema de la deuda, por ejemplo Que obviamente Alberto se está ocupando Cristina se está ocupando Son problemas históricos, estructurales, estratégicos para el país, ¿no? Está claro, yo recién escuchaba una partecita de la introducción Sobre la empresa de alimentos Vicentín Y también son cuestiones donde el sector privado y el Estado Tienen una construcción cultural donde el Estado es malo para el sector privado Y donde el sector privado entiende que el Estado le viene a sacar Y que esa distribución que tiene que hacer el Estado Porque, mire, yo le voy a poner un ejemplo Hace un tiempo me junto con un empresario muy, muy grande Y de conocimiento público, ¿no? Argentina me dice Mira, yo la verdad No estoy a favor que el Estado me cobre impuestos Digo, ¿cómo se justifica la distribución y la inclusión Desde el punto de vista más individualista y más liberal? Si uno quiere, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que me cobren impuestos Pero la verdad es que tampoco quiero salir a la calle Y que maten a mi hijo O que lo secuestren Entonces estoy a favor de la inclusión Pero no porque me interesa la inclusión Sino porque quiero vivir tranquilo Digo, ¿hasta dónde se puede justificar, no? Entonces me parece que nosotros, algunos intendentes Juanchi también en Urlingan Ha hecho una contribución especial a los bancos también Somos varios Pero me parece que ese es el modelo que se tiene que aplicar en esta Argentina Tan difícil, tan compleja Y donde el presidente tiene tantos frentes abiertos Para poder reencauzar este país en una agenda de crecimiento Y fundamentalmente de inclusión y justicia social A propósito de eso, Charle ¿Ustedes tienen cobertura de electricidad por parte de Desur? Ahí en Castelli Porque la verdad que Desur está complicando mucho la vida de los ciudadanos De la provincia de Buenos Aires No, mire, nosotros tenemos una distribuidora eléctrica Que es una cooperativa Ah, qué bueno Justamente en conjunto con la cooperativa Estamos desarrollando en este preciso momento Estamos instalando y estamos trabajando Dos bolinos eólicos para tener el 100% de energía eólica de la ciudad Y no depender más de nadie No solo bajar la tarifa de luz Sensiblemente para los vecinos Sino que vamos a generar nuestra propia energía De manera sustentable Qué bueno eso, ¿no? Y cómo se relacionan con la distribución de la energía Sobre todo a través de este empresario Rogelio Pagano, ¿no? Que están cuestionados ahí en la provincia Sí, hoy lo que nosotros hacemos en el distrito Es comprar la energía Y la distribuidora, como les decía Es la cooperativa local Pero claramente no somos generadores hoy de energía Y tenemos que adquirirla A través de un contrato, por supuesto A EVEA Que es otra, es de Sur, de Nore, de EVEA, ¿no? Y bueno, la energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires Es claramente, no diría que un monopolio Pero se le asemeja mucho Claro, claro Tito Cricina Estamos dialogando con Francisco Charre Intendente de Castelli Sí, Francisco, ¿cómo estás? Hace poco, ahí la... Castelli fue noticia Porque ustedes crearon la primera Como empresa municipal mixta, ¿no? De cannabis Quería que nos cuentes un poco más de eso A nosotros y a los oyentes No, por supuesto Sí, mirá La verdad, nosotros venimos trabajando Hace varios años en esto, ¿no? Nosotros hace un año y medio, dos años Venimos pensando, venimos charlando Porque tenemos un secretario de salud Que, bueno, se formó claramente Es un doctor Que se formó en la Universidad Pública Argentina Después se fue a España Donde trabajó, donde se formó Y se especializa en cuidados paliativos Entonces, él empezó a tener una experiencia En la medicina Con el uso del cannabis Y con todas las propiedades Y cómo le mejora La calidad de vida a la gente, ¿no? Entonces, empezamos a ver por un lado eso Y por otro lado El mercado gigantesco Controlado, en negro Sin ningún tipo de control No solo en la calidad del producto Sino en el precio Que está hoy disponible Uno entra en carnet Y ve ofertas, ¿no? De todo tipo y color Entonces, hace un año Nosotros fuimos el cuarto municipio De la provincia de Buenos Aires Que declaró el cultivo De la adhesión a la ley, ¿no? Donde declara el cultivo De cannabis De interés Y lo hicimos después de La Madrid Después de Urling Después de San Vicente Lo hizo Castelli Y ahora, con la inminente Reglamentación No solo del cultivo Sino del procesamiento Y la comercialización Creamos esta empresa Digo, cuento para que entiendan A los oyentes Por qué llegamos a este punto, ¿no? Que no fue que nos levantamos un día Y dijimos Vamos a hacer esta empresa Este Y me parece que Esto es Muy bueno Muy bueno para la salud pública Fundamentalmente Y a mí me pone muy contento Y muy orgulloso Que sea un gobierno progresista Como este El que dé este pacho Después que Los cultivadores han pasado Teóricamente Todas las vicisitudes Que han Que han sucedido ¿No? Tanto con la fuerza de seguridad Como con la justicia Por querer tener Una medicina alternativa Que no estaba reconocida En ese momento Y que Hay una construcción histórica Vinculando al cannabis Con El narcotráfico Con Bueno Con todas cuestiones Absolutamente Nefastas, ¿no? Y se les sacaba Esa posibilidad De utilizarla Para 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 Creamos el estatuto Lo enviamos al consejo deliberante Ahora el consejo deliberante Tiene que Que aprobarlo Que no tengo ninguna duda De que así será Después Eso tiene que ir A personas jurídicas De la provincia de Buenos Aires Para que la provincia Reconozca esta empresa Comercial Porque es una sociedad comercial Con mayoría estatal Pero comercial al fin Luego el municipio Se va a Ceder A esta nueva Persona jurídica 27 hectáreas Para cultivo Y dos lotes En el parque industrial Para que se comience La construcción De la planta De procesamiento Y bueno Y vamos a esperar Con mucha ansiedad Toda la reglamentación Nacional Que la tiene que hacer El Ministerio de Salud De la Nación Conjuntamente Con otros organismos Pero lo vamos a esperar Ansioso Para comenzar Este proceso Que yo creo Que es revolucionario Para la salud pública Sí, totalmente Totalmente Es revolucionario Y aparte Creo que también Necesario La suerte de usted De tener también Un especialista En el tema Quien por ahí Les da esa fuerza Para avanzar Con esto Y bueno Creo que A partir de ahí Para muchos Este tema Del precio Que vos decías Creo que también Es muy importante Así que bueno Queríamos Saber un poco Un poco sobre eso Francisco Te agradecemos La comunicación Javier Se le cortó justo Ahora Así que Despedimos Les saludo Y le agradezco Gracias Francisco Hasta la próxima Hasta la próxima Un gusto Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.